Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo a locos con mi pollera amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo a locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo a locos, mamá Al negro los vuelvo a locos, mamá A todos los vuelvo a locos, mamá Al negro los vuelvo a locos, mamá Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Negrito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo loco, con mi posera amarilla Negrito cuando yo bailo, sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo loco, con mi posera amarilla A todos los vuelvo loco, mamá Al negro los vuelvo loco, mamá A todos los vuelvo loco, mamá Al negro los vuelvo loco, mamá Al negro los vuelvo loco, mamá Al negro los vuelvo loco, mamá A todos los volví locos, mamá A todos los volví locos, mamá